Señor senador, ya estamos completos. Cuando usted disponga, ¿podemos dar inicio? Dale, muy buenos días a todos los colegas. Yo tengo mi celular, así que no puedo ver quiénes están todos ahí. Está fallando mi computadora para variar. Y como es un tema que es la reunión conjunta con tres comisiones, y es un tema que estuvo estudiando el senador Tony Apuril, yo quiero darle la palabra a Tony que presida en esta parte la reunión. Tony, ¿sí te parece? Bueno, Rubén, vamos a empezar. Bueno, senador, el primer punto se ha tratado en forma conjunta entre las comisiones de lucha contra el narcotráfico, asuntos departamentales y municipales y la comisión de... Espera que yo tengo... Ahí, ¿me escuchan? Sí, senador. Sí, es... Perdón, pues acabo de volver, estaba inactivado, ¿verdad? Si me pueden dar qué punto estamos tratando. Sí, senador. El primer punto va a ser tratado en forma conjunta con las comisiones de asuntos municipales y departamentales y desarrollo social. El proyecto de ley que crea el Consejo Municipal de Prevención y Atención de Adicciones. Y Tony, lo que yo pedí es que como hoy hiciste el estudio y tu carácter de exconsejal municipal, en todo lo que más conoces, entonces, te había pedido que presidas la comisión conjunta. Hola, Paco Bá, ahí te veo, Ramusen. Sí, sí. ¿Te parece, Tony? En este punto no hay problema, ¿verdad? Ya que justamente, casualmente, a las ocho tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos también tratando el mismo punto, ¿verdad? No hay modificaciones en cuanto al proyecto en la Comisión de Derechos Humanos. Se aceptó como tal, entonces, quedaría el debate aquí. Obviamente, es un proyecto que lo que busca es que se organicen los municipios en torno a la prevención y el tratamiento de las personas que han caído en el tema de la drogodependencia, ¿verdad? Y la vinculación que tienen que tener a las instituciones como la Senad y la Senabico, ¿verdad? Yo había comentado en forma de anécdota que cuando era concejal nos habíamos acercado a la Senad porque en el caso específico de Asunción sí tiene una institución o una dependencia municipal que sí hace el tratamiento y la rehabilitación, ¿verdad? Y tiene también una suerte de comisiones vecinales que trabajan en la prevención del... Sobre todo, hay mucha voluntaría de parte de las madres cuyos hijos normalmente han caído en este flaquelo de la drogodependencia. Y que de repente vendría muy bien, le vendría muy bien a la municipalidad poder firmar convenios con la Senad y encontraron ellos que no había una suerte de formalidad o de estructura, protocolo y bueno, esta ley lo que viene es a paliar un poco eso, le da un poco forma a cómo se van a conectar los municipios que quieran poder trabajar directamente con el apoyo de la Senad y inclusive el narcótico de la policía con todos los conocimientos que ellos tienen para que pueda servir. Y de paso, a idea del senador también Fernando Silva Fazzetti, incorporarle la Senabico de manera tal a que la Senabico pueda colaborar de alguna forma con los bienes o no incautados y pueda de alguna manera vincularse a estas instituciones que se están creando en los municipios. Esto es, yo no soy el proyectista, esto viene de diputados porque obviamente como Cámara de Senadores nosotros no podemos iniciar ninguna modificación en lo que son estructuras municipales, ellos tienen esa jurisdicción. Por lo tanto, hemos estudiado el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos y se ha decidido aceptar sin modificaciones. Así que planteo acá en el mismo sentido, salvo que en el debate surjan algunos pareceres que puedan modificar este proyecto de diputados. Es todo por así. Gracias, Toni. No sé si alguien quiere. ¿Lourdes? Sí, senador, por opinar sobre este proyecto, querría ponerles a conocimiento de que si bien tenemos pareceres a favor de Senab, del Ministerio de Salud, también de Opasi, quiero quitar a relucir una pequeña preocupante en cuanto al tema de la creación de la Secretaría Municipal. Esta creación de Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones propone de que cada municipio cree una secretaría, se crean funciones, se crea el cargo de director, también tiene que estar integrado por profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otras disciplinas. También así, en el último artículo se establece una sanción administrativa a aquellos municipios o a aquellos intendentes que no cumplan con esta ley. Aquí existe una realidad presupuestaria. ¿Cuál es la capacidad de cada municipio de crear una secretaría? Es decir, primeramente el proyecto plantea la creación de un consejo que va a estar integrado por el intendente, por un representante de la Junta, por la Junta Municipal, también por las juntas vecinales, ¿verdad? Y después también crea una secretaría municipal y en esta secretaría municipal es la que se crean ya cargos que requiere un presupuesto. Y ahí el planteamiento sería, teniendo en cuenta la capacidad de muchos municipios, es que esta obligación de crear secretarías municipales sea solamente para las capitales de cabecera departamental, es decir, por ejemplo, le correspondería a Ciudad del Este o acá en Alto Paraná o acá a CUP en Cordillera, o plantear de que sea según el grupo municipal, porque la Carta Orgánica de las Municipalidades divide a las Municipalidades en tres grupos según sus ingresos, y solamente hacer de que esto sea obligatorio la creación de la secretaría para aquellos que tengan capacidad económica de crear estos municipios, porque aquí no hay ningún, no se prevé de dónde van a salir los fondos, solamente eso, senador. Esto consulté con Héctor Ramírez también, que es de la OPASI, el director jurídico de la OPASI, ¿verdad? Si cómo los municipios harían para poder cumplir con el tema de la secretaría y él elevó la misma preocupación, que definitivamente no tienen fondos, que una solución sería de que únicamente sea obligatorio para las cabeceras departamentales y la otra cuestión sería a través de asociación de municipalidades para la creación de secretarías. Eso es todo, senador. Pero sí, yo me allano, creo que afina un poco más el proyecto y de hecho las únicas, o sea, de hecho ya tienen, son las capitales departamentales las que tienen ya una institución o una figura institucional parecida en los municipios, ¿verdad? Evidentemente los flagelos de drogodependencia se dan en esos lugares, no tanto en los, quizás no se dan tanto en las municipalidades más pequeñas o de poca población. Así que totalmente de acuerdo. Bueno, tiene la palabra Nani Arrúa y posteriormente Juan Mario Zarate. Gracias, presidente. Me gustaría escucharle al doctor Zarate primero y después hago uso de la palabra yo, porque no sé si él va a agregar algo más en la parte técnica. Después hablo de él. Doctor Zarate, posteriormente Nani Arrúa y después José Cazañas Levy. Muy buenos días, señores senadores, señoras senadores, señores senadores. Queridos compañeros, estuvimos estudiando en la asesoría de la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales este proyecto de ley. Hemos encontrado que la creación de un consejo local para la prevención de estas adicciones y una secretaría municipal sale un poco o sale totalmente del marco de la ley 1032-96, que es el Sistema Nacional de Salud y que es, digamos, la ley madre de descentralización de la salud a nivel nacional. En esa ley se establecen la Comisión Nacional de Salud, la Comisión Regional, que es a nivel departamental, y la Comisión de Salud Local, que es a nivel municipal. Este proyecto sale totalmente de ese marco y, por lo tanto, sale de la legislación vigente, que son las leyes relativas a esa ley, o sea, las leyes modificatorias y sus decretos correspondientes, ¿verdad? Entonces se va a crear un, o sea, dos organismos nuevos a nivel local y a nivel municipal, ¿verdad? En el caso del consejo municipal es de una integración similar a los consejos locales de salud que actualmente funciona en 255 municipios y en los consejos regionales que funcionan en 15 departamentos, ¿verdad? Eso está ya establecido, si bien seguramente hay que mejorar la ley y sus decretos reglamentarios, eso ya está funcionando y específicamente en cuanto a la descentralización de la salud del, sobre todo del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y lo que pretende esta ley es descentralizar específicamente en la atención de un problema de salud pública que es la adicción, ¿verdad? Por tanto, involucra la política nacional sobre drogas tanto lícitas como ilícitas y las adicciones, ¿verdad? Y su tratamiento, incluso su tratamiento, ¿verdad? Que es una responsabilidad que se va a delegar a las secretarías municipales, el tratamiento de adicciones, ¿verdad? Entonces se está hablando de una delegación de competencias fuera del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, la ley orgánica municipal, en el artículo 12, establece claramente las funciones municipales en cuanto a, en materia de salud, higiene y salubridad, ¿verdad? Que bien se podrían crear estas entidades, ¿verdad? Dentro del ámbito municipal, pero cuando se trata de una delegación de competencias requiere convenios entre el gobierno central y en este caso sería entre la Senat del Ministerio de Salud, ¿verdad? Requieren convenios que no están establecidos como forma de relacionamiento entre los gobiernos locales y esos organismos nacionales, ¿verdad? Entonces, me refiero específicamente al artículo 46, al artículo 16 de la ley orgánica municipal que establece que, además de las funciones propias establecidas en la ley, las municipalidades podrán ejercer competencias nacionales o departamentales delegadas de otros organismos y entidades públicas en materias que afecten a sus intereses propios. El ejercicio de competencias nacionales o departamentales delegadas requerirá de un convenio previo entre la administración delegante y la municipalidad. Esto también requiere aprobación de la Junta Municipal respectiva y también la transferencia de recursos como se hace actualmente con el Sistema Nacional de Salud en que el ministerio, a través del, creo que le llaman fondo de equidad, transfiere recursos a esos consejos locales actuales, ¿verdad? También establece una obligación de que la municipalidad aporte el 5% de su presupuesto para el funcionamiento de estos consejos locales. Ninguno de estos temas está previsto en esta ley y deja al arbitrio de una reglamentación que no dice tampoco quién va a reglamentar esta ley. El relacionamiento que va a existir entre los organismos centrales que competen a este tema de la adicción, que sería el Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento, también prevención de las adicciones. Y el ACENAP que se refiere a las adicciones, sobre todo a las drogas ilícitas, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos estas deficiencias en este proyecto de ley que hay que reparar para que sea de efectiva aplicación. También hay algunas cuestiones que si, conforme al dictamen de la ACENAP que había enviado a la Cámara de Diputados, lo que debería hacerse es reforzar la institución actualmente vigente y dotar de recursos para que puedan funcionar perfectamente y no crear nuevas, que sin recursos y sin una legislación adecuada no va a poder funcionar bien. No obstante, si los senadores creen que esto se debe aprobar, en el tratamiento particular, nosotros vamos a proponer algunas modificaciones para que se pueda establecer mecanismos de relacionamiento entre el Consejo Municipal y la Secretaría Municipal. Y también establecer la obligación de establecer convenios con los organismos centrales para que se pueda realmente efectivizar y aplicar correctamente este proyecto de ley. Eso es todo y estamos abiertos para con el doctor Lescano para algunas otras... Gracias, gracias doctor Zárate. Nani Arrúa, con la palabra posteriormente José Fernando Cazaña Levy. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que es un proyecto muy importante. Es cierto que en las ciudades grandes es donde más problemas o por lo menos donde se conocen más problemas por adicciones. Pero yo quiero contarles que en el interior del país, inclusive en las comunidades indígenas, hay un grave problema con el consumo de crack, un grave problema con el consumo de marihuana y no tienen ningún elemento para luchar y es mucho más importante prevenir y buscar acciones que eviten que la gente caiga que tratar de recuperar o de sancionarle a los que están ya por su adicción caen en el narcotráfico. Entonces, perdón. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar con las comisiones, con los asesores de las diferentes comisiones y resolver estas cuestiones que está diciendo Zárate. Este consejo tiene que coordinar acciones a nivel nacional. Es cierto, con las instituciones responsables. Pero además de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene recursos propios cada municipio. Y es cuestión de reordenar cómo se van a gastar esos tributos que ingresan a cada municipio. Otro problema grave y que en estos días yo pude ver que sucedió en Hernandarias y creo que el presidente sabe, el doctor Fernando Silva, qué pasan con las instituciones que tienen que recuperar adictos y cómo no existe control y cómo tienen que recurrir al sector privado y los problemas que se está teniendo en ese sentido. Entonces, también podrían coordinar estas acciones a través de estos consejos. Discúlpenme, me desconcentro porque tengo un problema casero acá. Voy a resolver eso y después vuelvo a pedir sola palabra, presidente. Presidente. Gracias, gracias, Nani. Tony Apuril, antes de... Solamente para aclarar nomás si le damos la palabra a Lourdes con lo que manifestó el Juan Mario Zárate sobre el tema de las objeciones que podrían tener porque en la respuesta del Ministerio de Salud está resuelta. Entonces, me gustaría que ella se refiera a eso y también, presidente, si le puedes dar la palabra a Derlis ya que también me manifestó, que de las subastas mismas de Cenabico está contemplada que se pueden hacer los fondos para distribuir. A mí me parece que si se distribuye en tres capitales va a ser mucho más eficiente que distribuir entre todos los municipios, pero obviamente también está establecido que se pueda distribuir desde los fondos de las subastas de Cenabico en este proyecto. Proyecto Jutzio, por cierto. Eso es todo para que le puedas dar la palabra más eficientemente se van a, más elocuentemente van a poder transmitir esto Lourdes y Derlis. ¿Quién va a hablar Lourdes o Derlis? Lourdes sobre el tema sobre el tema salud y convenio en el marco del proyecto nacional de salud. Lourdes primero, Derlis, este... Señor, el doctor Castaña, el doctor Castaña quería hacer uso de la palabra. No, yo le quiero dar uso de la palabra para que cierre la parte jurídica. Cuando, por lo importante que hablen primero Lourdes y Derlis. Lourdes primero. Sí, senador, solamente para acotar, nosotros recibimos el parecer del Ministerio de Salud y ahí hacen referencia a la ley 1032 que menciona el señor Mario, que es el Sistema Nacional de Salud y ellos dicen que no se contrapone sino que lo que se crea, este centro que se crea lo que va a hacer es ayudar a la prevención. Entonces, solamente para decir que no hay discrepancias con el Ministerio de Salud y también en cuanto al tema de la Secretaría. la intención sería de que esta Secretaría sea la receptora o se concentren ahí los esfuerzos de prevención y también el tema de apoyo a los municipios más pequeños. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, podrían estar presentes los doctores, los psicólogos, el equipo técnico que necesitaría dar apoyo a los pequeños municipios. Y, otra vez, cada municipio pequeño sí o sí tiene que tener un Consejo Municipal de Prevención. Entonces, solamente para acotar eso, senador. Gracias. Gracias, Lourdes. Berlis. Buen día, señor senador, señora senadora, compañeros. No solamente arnaldo. Sí, señor. Sobre el tema del senador propuso que la senadico también conforme parte del consejo. Le comunicamos que hay un porcentaje que prevé se destine a proyectos de rehabilitación. es por eso que sí importante que el senador esté también. Nada más eso, senador. Gracias, Lourdes. Arnaldo Franco, posteriormente, Castañas Levy, salvo que vuelva, Nani. Gracias, presidente. Saludarlo a todos los invitados y a los colegas. más que una una mezcla de consulta y algo para no olvidarnos más, presidente, que me parece importante. Y estuvimos hablando ayer con el director de nuestra comisión, Juan Mario Zárate, justamente, mucho de lo que expresó son preocupaciones de lo que vimos nosotros en el proyecto. Pero no quiero dejar de mencionar para tener en cuenta que no generemos y creemos una ventana. Voy a tratar de decirlo así en el idioma como decimos generalmente como para Cristiano, ¿verdad? No tanto para los jurídicos y hasta el profesor Castaña que va a clarificar bastante las cosas. Acuérdense que nosotros hemos aprobado el tema de los consejos de salud que ha generado 1.400 nuevos puestos de trabajo en el Ministerio de Salud. Eso ha absorbido el Ministerio de Salud y eso puede corregirme el colega Ramón. Según me estuve averiguando me dijeron eso trajo una carga aproximadamente de 10 millones de dólares al año al Ministerio de Salud y nosotros sabemos todos lo que estamos en política hace rato como siempre se manejaron los fondos los consejos de salud que son que no precisamente es para contratación de psicólogos especialistas en salud generalmente en gran parte en el interior del país más todavía no hablo solamente de las capitales departamentales no son los reflejos de lo que son los distintos distritos municipales los distintos distritos en el país los fondos de salud siempre se usaron para pagar combustible se usaron para contratar choferes se usaron para pagar secretarios todos sabemos cómo se manejaron nosotros en esa aprobación que hicimos y que el ministerio de salud aceptó se han nombrado 1400 funcionarios a nivel país que son todos los funcionarios se puede tener ese listado y vamos a ver y vamos a darnos cuenta que no todos son gente de blanco especialistas y ese temor nomás lo que yo tengo que esto genere otra una ventana sin menospreciar el trabajo y la presentación del proyecto realizado por varios diputados pero tengo nomás un temor de que esto genere otra una ventana para generar una contratación otra vez masiva de gente que no es técnica especialista en lo que es blanco valoro sé del trabajo y sé de lo importante que es este trabajo que se quiere hacer porque el tema de la droga es un tema que ha permeado en los distintos estamentos de la sociedad pero lo que no quiero dejar nomás de tocar y para los técnicos que van a trabajar en articulado para tener las propuestas de que no dejemos pasar esa ventana de posibilidad para que esto sirva para una contratación masiva de gente que no es técnica que al final de cuentas trae gente que no es especializada y donde todos sabemos que los municipios están sobrecargados los municipios están con problemas de fondos los municipios uno habla con un intendente de todos los colores y están pidiendo auxilio por las transferencias que Hacienda no está dando que ese ya era un defecto con los fondos de salud que las transferencias hacían cada 3-4 meses y por eso para salirse el problema se presentó el proyecto para nombrar esos 1400 funcionarios ese era el fondo real de esa presentación de ese proyecto de ley y no quiero dejar de tocar eso para que nosotros metamos en el análisis y que esto no sirva no sea un proyecto como para generar una ventana o para generar contrataciones masivas que poco o nada aportará para mejorar el sistema de salud y tampoco para prestar el servicio el servicio noble que es lo que se está de lo que se está requiriendo gracias presidente gracias yo muy muy ser ser lucha con el narcotráfico y oponerse pero realmente esta es una cuestión de salud yo coincido con lo que dijo el doctor Zárate como que la comisión de obras se diría en comisión de ruta y comisión de veredas el genérico de salud lo que tendríamos que hacer antes es fortalecer la comisión de salud pero estamos abiertos y también creo que lo que tenemos es aplicar y no agrandar pero vamos a resolver todo juntos José Fernando Cazañas Levy jurídicamente buen día señor presidente señores senadores en la misma línea de lo que había mencionado el doctor Zárate y el senador Franco yo había enviado al director de la comisión una opinión hay dos aspectos que se observan a mi criterio en el proyecto que se puede señalar como alguna debilidad por un lado la coordinación no está claro en el proyecto cómo se va a practicar esa coordinación institucional porque como bien lo estuvieron señalando hay numerosas dependencias en muchas instituciones del estado que trabajan este tema y por lo tanto crear una más sin vincularle a ese sistema me parece yo pensaba que iba a ser también algo no tan positivo y tal vez lo más sensible de todo eso además lo que señaló recién el senador Franco y lo mencionó también el señor Zárate y otros senadores si no se si no se contempla concretamente la fuente de financiamiento estos consejos no van a funcionar porque se pueden crear con el nombre y con todo lo que se quiera pero si no tiene recursos no va a funcionar entonces entiendo yo que debería asegurarse también algún tipo de fuente de financiamiento más allá de la ayuda que pueda prestarse navico en ciertas cosas pero si no tiene fuente originaria de algún lugar en concreto se va a crear en la ley pero la ley no se va a poder aplicar entonces esos dos aspectos yo había señalado una es la cuestión de que necesita mayor claridad en cuanto a la vinculación con otras instituciones en la misma ley y por otro lado el aspecto de los fondos esas son las dos cosas senador que yo había visto en este proyecto gracias bienvenido Juana Fara Nani Arrúa solucionando tu problema hogareño disculpen se abrió la puerta del patio entraron todos mis perros a atacarme bueno respecto a justamente lo que está diciendo el doctor Casañas leí era lo que quería indicar acá en el artículo 8 habla de los recursos provenientes de los tributos como una de las fuentes para los recursos lo que quizás se deba ajustar aunque esto puede chocar cuando el tema de la autonomía municipal acá la cantidad uno de los negocios más florecientes y sobre todo en época de pandemia que sigue trabajando son las bodegas en todas las ciudades van a haber bodegas en todos los lugares hay locales en las ciudades grandes hay locales nocturnos lo que se tiene que hacer es destinar una parte que se recauda en este concepto directamente para estos consejos yo entiendo que si puede ser considerado un problema de salud pero la lucha para la prevención es otra cosa y no hay instituciones que se dediquen realmente a eso y tampoco hay instituciones que se dediquen a la recuperación de los adictos no tenemos en el interior del país y creo que es muy poco lo que existe también en las ciudades grandes entonces y es un flagelo es un flagelo terrible y les vuelvo a repetir para mí es mucho más barato prevenir o tratar de recuperarle a los adictos que permitir que siga porque el microtráfico es uno de los problemas más graves que tiene el país y creo que esta esta figura que se está buscando crear si funciona sobre todo que coordine las acciones de las ONG que se crean y yo conozco muchos grupos de madres y de padres que trabajan con colegios en el tema de la de la prevención pero lo que no tenemos es un lugar donde enviar a los enfermos para que se puedan recuperar no tenemos en ningún lugar ni siquiera creo que hay en Asunción o no sé qué es lo que tiene en Asunción pero en el interior del país les cuento este caso de la señora y esto sabe el senador Fernando Silva Facetti esta jueza a la que le mató un funcionario suyo un funcionario del juzgado de Hernandarias ese muchacho teóricamente se había recuperado y tenía el certificado de que se recuperó de un problema de adicción de un instituto privado que está funcionando medio mago en Hernandarias porque no hay control y qué hace el juez el juez deriva a donde le recomiendan teóricamente los parientes no hay control está funcionando mal entonces creo que si se crea un consejo o si se crea una secretaría que trabaje que coordine estas acciones con las organizaciones y los institutos que están a nivel nacional y que pueda trabajarse dentro de cada municipio con la cantidad de ONG y con las personas que quieran vincularse para colaborar con este consejo puede ser una solución entiendo que hay problemas en el proyecto entiendo que hay cosas que tienen que ser ajustadas pero no me gustaría desechar esta idea simplemente eso es lo que quiero señalarles es una necesidad es algo que nosotros debemos hacer porque es mucho mejor prevenir y rescatarle a quienes cayeron en la edición y están todavía en una situación en la que solamente es un problema de salud y todavía no es un problema delincuencial entonces simplemente eso presidente no me gustaría dejar de trabajar en este proyecto creo que hay que hacer los ajustes necesarios pero me parece que es una figura que va a ser muy útil en las comunidades bueno podemos concluir entonces una aprobación con modificaciones y se necesitan los técnicos para hacer los ajustes correspondientes ¿le parece? ¿está? bueno le damos las gracias por acompañarnos y vamos a quedar cortate bien percha un saludo a todos gracias presidente chau Juan chau 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 Fernando chau chau para todos saludos doctores Juan Afara chau Juan Afara chau chau ya terminó hola Fernando ¿cómo te va? ¿qué tal cenando? ¿cómo estamos? gracias por acompañarnos no te olvides de nuestro tema que te envié por favor aprovechando lo que estoy estoy detrás un abrazo ya tiene las dos dosis ¿eh? las dos dosis ya tiene Juan no me falta una no se falta mojito y a fumar abano ¿qué putas debería haber no si fuera así estaría bueno pero lo voy a hacer durante ese final de año senador si Dios permite fuerza bueno siguiente punto Rubén senador si el siguiente punto es el proyecto de ley que modifica los artículos 10 39 y 46 de la ley 5876 barra y 7 de administración de bienes incautados y comisados modificado por la ley 6396 barra 19 este proyecto está en el punto 2 para la sesión del jueves señor y tiene sanción automática justamente el jueves 20 por lo que ya se incluyó en el orden del día si me da voy a explicar brevemente de qué trata el proyecto señor por favor Rubén el proyecto de ley originariamente fue presentado aquí en la cámara de senadores planteando la modificación solamente del artículo 10 y 39 con el objeto de que los bienes administrados por senavico puedan ser destinados a uso provisorio a las entidades privadas que se dedican a la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicción para las entidades certificadas ante el ministerio de salud posteriormente con esa intención fue aprobado el artículo 10 y 39 posteriormente en la cámara de diputados se agregó también la modificación del artículo 46 el artículo 46 hace referencia a la distribución de los bienes que ya fueron comisados o sea la distribución en forma definitiva entre las instituciones a ser beneficiadas en ese sentido que se hizo en la cámara de diputados se modificó también el artículo 10 puedo proyectar ahora el cuadro para que se entienda si ya este es el proyecto de ley señor acá se ve en la columna izquierda ley vigente la 58 76 este es el texto del medio del texto senado y el texto de la derecha el texto aprobado en la cámara de diputados como se ve se agrega el artículo 46 a la modificación acá en el artículo 10 en el inciso F la modificación del senado dice asignar y supervisar el uso provisional de los bienes incautados a las instituciones dedicadas a la lucha contra el narcotráfico el lavado de dinero y la criminalidad organizada organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas ante el ministerio de salud pública y bienestar social y que administren o dispongan de centros de prevención y tratamiento de rehabilitación de adicciones las la cámara diputada lo que hizo fue destinar esos bienes en uso provisorio solamente para la senado o sea dándole prioridad a la senado en el artículo 10 en el artículo 39 en el mismo sentido el uso provisional a la secretaría nacional antidrogas senado y a otras instituciones o sea dándole prioridad a la senado el uso provisorio y el artículo 46 que el texto senado no contempla aquí vemos que no contempla trata del destino de los bienes y que hace la cámara diputada el 50% el 50% a la orden de la secretaría nacional antidrogas como organismo responsable para ejecutar y hacer ejecutar la política del estado para la para la interdicción del narcotráfico la prevención y tratamiento de recuperación de fármacos dependientes y el control del lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas peligrosas y otros hechos unibles de esta forma elimina lo que actualmente está en la ley y acá vemos elimina completamente el 50% que debe ser destinado para financiar proyectos de rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicción actualmente el 50% debe ser destinado a esto pero no solamente a la senat sino a otras instituciones también ya sean públicos o privadas como el ministerio de salud a través del centro nacional control de adicciones y otros estos proyectos actualmente deben ser evaluados por un consejo que está integrado por varias instituciones para la aprobación de los proyectos a ser beneficiados es todo señor hay hay dictamen de la senavico por la ratificación versión senado y hay dictamen de la senat por aprobación de la versión diputados ¿cómo ves? y mira está difícil yo estaría por la ratificación pero senat quiere diputados ¿por qué no escuchamos los pareceres de los demás del otro casaña o algo así? Fernando gracias senador yo había enviado también le envié al director de la comisión también una opinión sobre el punto y lo que lo que no lo que no está explicado en la propuesta de diputados es por qué habría un beneficio de ese volumen a favor de senat eso no está fundamentado ¿verdad? siendo que no es la única institución que trabaja este tema y que hay muchas otras que se verían digamos que en desventaja ante esta situación y tal vez senat tiene una intervención importante en la cuestión pero claramente hay otras aristas de la prevención y de la lucha que no están directamente relacionadas con la criminalidad entonces destinar ese volumen tan importante a mí particularmente me parece que no está explicado y creo que sería también contraproducente incluso en el equilibrio que se le tiene que dar en una ley cuando hay tantas instituciones involucradas esa es mi opinión bueno el espíritu de esto que habíamos trabajado el periodo pasado fue siempre sacarle a los malos para darle a los buenos pero los buenos que estén directamente involucrados en la lucha contra los malos y acá por eso la pelea cuando le quieren dar a los bomberos y esta modificación de hecho que ya abre y siempre yo vengo diciendo ya está abriendo una puertita que es peligrosa el espíritu de la ley y los resultados recién estamos empezando a ver nosotros y la gente ya se desespera y que entonces una cosa que tenemos que adicionar para hacer la exposición Rubén es nosotros tenemos más o menos actualizado cuánto ya ingresó en producto de la operación en efectivo en tierra y la subasta cuánto produjeron y cómo se distribuyeron entonces eso nos va a ayudar un poco a ponerle número a los a los diferentes actores para que hasta el momento la gente tenga ese dato y bueno y ahí poder evaluar cuál de las dos posiciones va a ser ¿verdad? ¿De él y vos me quiero hablar? Sí Señor Justamente tuvimos una reunión con la ministra de la Senat y con la señora Hablaba Nadia de Senabico estuvimos hablando la Senat lo que se queja es de la distribución ¿verdad? que no le llega por ejemplo ellos tuvieron invirtieron 50 millones de guaraníes en un trabajo de inteligencia de inteligencia no más no no hablamos todavía de de logística y demás para el último o la última intervención y de los cuales en la subasta le llegó solamente 15 millones ¿verdad? que no hay una distribución equitativa a men que no le llega luego ¿verdad? es lo que ellos alegan ¿por qué en su momento ese problema de que todos los fondos iban al tesoro nacional? se usan una reglamentación que se hizo pero ellos por eso que solicitan tengo entendido solicitan el cambio del porcentaje pero también coincide con lo que dice el doctor Cazañas hay otras instituciones que dependen también de eso ya se abrió luego esa ventana como usted dijo para que ingresen otras instituciones incluso por eso que ellos están impresionando señor bueno y vamos vamos a fijarnos un poco porque acá el principal es el administrador ¿verdad? que es el navio este 50% bien claro después recordemos que si vamos a hacer justo la operación más grande de la historia no la hizo la Senat sino la hizo la policía antinarcótico ¿verdad? entonces ¿por qué le vamos a incluir a la policía antinarcótico? entonces no tenemos que salir mucho con esos números por lo menos vamos a poder mostrar cuál es la realidad hoy y cómo podría variar eso en caso de modificar y después tenemos que también cuántas veces ya cambiamos esta ley y la aprobación pues todos los años discutimos dos veces al año por lo menos y solamente el porcentaje de de la expectativa de cobrar porque todavía nadie cobró gran cosa entonces vamos a tratar de hacer algo razonable con esos datos Rubén para cerrar Sí senador justamente este artículo 46 se había modificado en el paquete de GAFI para incluirle a la CEPRELAT como uno de los a ser beneficiado con la distribución de los bienes para el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera que es CEPRELAT con esta modificación planteada por por la Cámara de Diputados se le está excluyendo de a la CEPRELAT de algunos proyectos que pueda tener en la lucha contra el lavado de dinero actualmente la CENAVICO informó que tiene 717 millones de guaraníes para distribuir dentro de ese 50% a las instituciones que presenten su proyecto de atención y rehabilitación pero esa distribución se complica desde el momento en que todo el ingreso va a tesorería de Hacienda y ahí se debe plantear nuevamente ampliación presupuestaria para que finalmente salga un proyecto de rehabilitación pueda ser beneficiado con estos fondos 717 millones tiene ese Navico actualmente dentro de ese fondo para financiar tenemos que poner eso y mostrar y bueno y vamos a ver qué decisión damos y cuánto haciendo extrapolando lo que se ejecutó que produjo 717 millones y lo que tienen lo que se ejecutó es el chiquitito y lo que tienen es ver ahora cuánto podría llegar a ser en caso de que más o menos entonces eso nos da una idea de cómo se estaría distribuyendo problema te colgó le hago una consulta a ustedes este es un proyecto que está retornando ya de diputado ¿verdad? o sea nosotros tenemos dos opciones nomás tenemos o nos ratificamos o aceptamos las modificaciones de diputado nomás ¿verdad? o sea no tenemos ya forma de hacer otra de modificar nada ¿verdad? me pregunto así es ¿verdad? ya ¿santificarse sanción senado o versión de diputado? si ya no hay otra así nomás ya directo entonces no nos queda podemos discutir todavía pero 50% que pide senado que hay que aceptar o no ¿verdad? el doctor Cazaña creo que aparte va a poder fundamentarse en esa parte ya agregando lo que dijo Rubén ¿verdad? que es nosotros ya hicimos la modificación introduciendo a Ceprilat justamente era por el por el tema de la evaluación Gafi ¿no ha sido el doctor Rubén el doctor Cazañas? entiendo que sí entiendo que fue así sí entonces nosotros hicimos para cumplirlo así gabarito ¿verdad? pero ahora ya no tenemos otra que ratificar la expresión empujarnos más allá sí empujarnos más allá y ¿qué vamos a hacer? lo que lo que deberíamos ver señor entonces es trabajar ver la forma de que lo poco que ha ingresado ahora sea atribuido realmente a las instituciones y como dijo el doctor Rubén salvar esa esa problemática que todos los fondos van al tesoro nacional si bien es cierto esa reunión que tuvimos con el procurador ¿se acuerda? con el ministro de Hacienda antes que se hayan cambiados sería salvado con la reglamentación que pudimos solidarizar por la última pero como dijo Rubén hay que solidar una reprogramación ampliación y es ahí que están están teniendo dificultades las instituciones y si y ese va a tener que ser el desafío posterior y de este de este proyecto no hay porque ya no está contemplado eso en ninguna de las versiones vamos a ver que dice nuestro presidente se desconectó se borriste hubo un corte de luz en esta zona de cenador no sé si el jurado está sin lugar pero él estaba con su teléfono no muerto ratificación versión senado creo Rubén el senador el senador está por la ratificación versión senado ahí bueno y yo también estoy a favor de la versión senado voy a preparar el dictamen en ese sentido senador teníamos que cumplirlo con Gaspi eso lo me dijo Fernando al comienzo y vamos para el frente así que saquemos así y después vamos a ver cómo hacemos este tema de la reglamentación de cómo se distribuyen los o sea cómo para que a ver esa preocupación que tienen de que va primero va haciendo ahí ya es difícil senador me parece pasamos al siguiente punto y la verdad que estamos sin cuero aún así ahora mismo si a los efectos de de debatir un poco y escuchar parecer así cómo no pero el otro proyecto que también está en el punto 3 del orden del día para la sesión de mañana es la modificación del artículo 13 de la ley 1015 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes modificados por la ley 3783 este proyecto ya habíamos tratado en comisión hace 15 días y se está para mañana está para mañana señor en el punto 3 este es el proyecto que modifica el artículo 13 que es el catálogo de sujetos obligados la versión senadores el proyecto que se había aprobado aquí en la cámara de senadores incluía a las tabacaleras a los clubes deportivos y a los proveedores de activos virtuales como sujetos obligados la modificación que se realizó en la cámara de diputados quitó a los clubes deportivos quitó también a las tabacaleras y dejó solamente a los proveedores de activos virtuales el señor senador presidente de comisión había tomado ya una postura en la reunión pasada por la ratificación perdón por aceptar la versión cámara de diputados cuál era la explicación que dio la explicación es que los clubes deportivos ya son sujetos obligados en virtud del inciso l del artículo 13 donde habla de las sociedades sin fines de lucro ahí la CEPRELAT remitió una resolución en el cual figuran ya inscriptos todos los clubes por darle un ejemplo todos los clubes de primera división intermedia y otros que ya son actualmente sujetos obligados ante la CEPRELAT y con respecto a la exclusión de las tabacaleras era la teniendo en cuenta el dictamen de CEPRELAT que decía que previamente antes de incluir a un sector económico como sujeto obligado debía hacerse un análisis de riesgo tal como se hizo con los proveedores de activos virtuales ahí había un parecer contrario del senador Baqueta y le había solicitado también un parecer jurídico al senador Casañas perdón al doctor Casañas si no estoy mal recordado doctor así es yo le había enviado también al director y al senador Baqueta mi opinión sobre el punto y básicamente era que debía mantenerse la versión senado esa era mi era mi opinión ya y saquemos nomás entonces para solucionar este tema dos porque esto políticamente en el pleno va a ser ampliamente debatido y va va a ganar el lado político acá no está muy en comisión en comisión el señor ya ha ido y también por eso entonces saquemos yo te voy a firmar el que nos firme Fernando entonces mandamos los dos y que la sesión del pleno se defina sin problema como ya escuché que Fernando va a firmar con modificación entonces yo me hago cargo del otro el el dictamen del doctor Cazaña entonces yo te firmo ese y saquemos dos y que se destruyen los muchachos en el pleno ese es el último punto ese es el último punto señor genial entonces no hay problema solucionamos así firmamos cada uno y por la la problema si no porque porque ambos esto es algo que está previsto así es que vamos a cumplir con eso entonces si no hay otro punto a tratar entonces vamos por terminar la reunión y voy a consultar con el que pasó señor antes que antes que se despida quería comunicarle con el doctor Rubén la semana que viene estamos viajando a las últimas penitenciarias que nos toca terminar por hacer la investigación Pedro Pedro Juan Concesión San Pedro y otro grupo de admisiones para poder pasar para poder irnos mejor dicho y pasar al doctor Caseña ley para que para poder hacer la darles soporte jurídico penal pasar con el calendario así no Rubén se iba a comunicar señor con la doctora Natalia hoy después de la reunión se iba a hablar con ella para ver si el derecho humano podría acompañarnos pero doctor y de acuerdo a la fecha de tu calendario vamos a la otra semana señor Rubén ya le pasamos todo a Natalia senador le consulto le consulto a Natalia entonces que podemos ver y si podemos asistir a todos un grupo señor salimos domingo y el otro grupo creo que sale lunes dale perfecto para poder agilizar y poder irnos al doctor Casañas dale como no muy bien muchísimas gracias entonces a todos y damos por terminada la sesión de la comisión muchas gracias hasta luego compañero nos veremos hasta luego señor hasta luego